El evento de iHeartRadio vuelve a Roblox con un evento navideño. ¿Quieres conseguir las plumas de pavo real? Ingresa al juego llamado, iHeartland Music Tycoon. Para obtener el ítem, deberás de absorber 40 campanas. Aparecen en cualquier lugar del mapa. Cuando encuentres uno, lo absorbes haciendo clic al botón de absorber, o presionando la tecla, E, del teclado. Podemos guiarnos de su ubicación gracias a sus sonidos campanarios. Para hacer todo esto más rápido, utilicé el monopatín. Y una vez que absorbas 40 campanas, recibirás el emblema del evento y el ítem de las plumas. Chao.